¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Qué difícil es la vida, la vida sin tus besos! ¡Pero no está funcionando! Querido ex amor, estoy haciendo mi mejor esfuerzo Superarte para mí es todo un proceso ¡Qué difícil es la vida, mi vida sin tus besos! Querido ex amor, muchas gracias por haberme abandonado Tal vez lo nuestro ya no daba para tanto Pero yo sí estaba bien, bien enamorado Querido ex amor, mi plan siempre fue cuidarte Pero no está funcionando A huevo hoy queda